Seguimos haciendo turismo en el distrito de Santa Rosa Nos desplazamos por la calle del barrio de los girasoles Que nos conduce a la catarata de Chuyayacu Después de 10 minutos de recorrido Llegamos al cruce de vías terrestres Que conduce a los caseríos de Palmal y Naranjos En el recorrido a la catarata de Chuyayacu Después de haber pasado el mencionado cruce Llegamos al caserío Naranjos En donde nos encontramos con el cruce del caserío Poleo Roblepampa Que está a 5 minutos Luego seguimos con nuestro destino En el trayecto de este recorrido Divisamos frutos de plátano Pasado 10 minutos Llegamos al caserío de Chuyayacu Los ciudadanos de este pueblo manifiestan Que hoy en día se le llama Chuyayacu Viejo Que luego se llega a Chuyayacu Nuevo Lugar que se aproxima a la catarata Llegamos a Chuyayacu Nuevo Dejamos las movilidades Para seguir con nuestro recorrido turístico Conduciéndonos por un camino de herradura Camino que atraviesa por medio de fincas de café Después de 5 minutos Divisamos las aguas de la quebrada de Condaví Aguas al seguir su cauce Han hecho una especie de canal Conforme seguimos la caminata Podemos percibir Cuentas hidrográficas Posas formadas por la misma naturaleza Haciendo un lugar acogedor y atractivo Que invita al visitante Al turista A darse un baño placentero Relajante En estas aguas limpias Cristalinas También podemos observar Una plataforma de piedra Hecha por la madre naturaleza Que sirve a los visitantes A darse un descanso Para después proseguir Con la caminata La caminata a la catarata Esta poza Es llamada El Perón Caminando metros arriba Vemos impresionantes caídas Cosas que podemos bañarse Sin peligro de ahogarse Transcurrido unos 15 minutos Podemos divisar la catarata La catarata de Chuyayac Tiene una caída De 15 metros de altura Que al caer sus aguas Forman una poza De 8 metros de perímetro Son lugares hermosos para visitar En cualquier época del año Invitamos a los ciudadanos Turistas A conocer estos hermosos lugares Con los que cuenta Nuestro distrito de Santa Rosa